La arquitectura contemporánea, el plan Muguruza y la influencia americana en la arquitectura de Ceuta. Estos son algunos de los temas que ha tratado el arquitecto Javier Arnaiz en la conferencia que ha dado esta tarde con motivo de la Semana de la Arquitectura. El objetivo es un poco entre los propios arquitectos cambiar opiniones, aunque no sean arquitectos de la sociología, desde la medicina, la sanidad, desde la circulación, por ejemplo. Intentar presentar un poco las evoluciones, o sea, temas de futuro. Ceuta ha tenido muchos futuros y yo voy a explicar dos de ellos en una época. Ahora el próximo futuro, el momento de futuro, es el plan general, que no sé cómo terminará, si ese futuro será roto, no sé cómo saldrá. Pero generalmente lo que se intenta es divulgar, prácticamente no podemos hacer como los médicos, hablar en esa terminología arquitectónica o tecnología médica y tal, sino volver un poco al ciudadano a decir eso. Que se haga una barraca, que es lo más importante que hay ahora. Se ha referido a la importancia de este plan por su intento de continuar con el ordenamiento a través del planeamiento urbanístico. Finalmente no se llevó a cabo, como muchos otros, algo que ha criticado el que fuera arquitecto de la ciudad. Es que no hemos llevado a ninguno plan, o sea, no interesa. Aquí es el momento, aquí y ahora, tú plantas la casa, pronto tal, viene una inversión de donde sea y tienes que buscarle las fórmulas ortodoxas, todo ese ropaje legal que le interesa para sacar determinadas cosas, que claro, no ven, tiene un cortoplacismo enorme toda la política que hay. Entonces, trabajar a medio y largo plazo es decir, ¿para qué? O sea, porque voy a dejar a mis hijos la ciudad mejor de la que yo estoy, de eso nada.